Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús en ir Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Él, cuán grande es Él Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendí comenzó amor En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien así saldó En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré Venció a la muerte En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré Aunque Él seré Aunque Él se fue solo, no estoy mando al Consolador En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré Fue ahí por fe, dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré Cuando las trompetas suenen en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde la alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor, siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Música 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 Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Música 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 Gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento. Por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón. Muchas gracias, mi Señor. No tengo con que pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón. Mi vida, tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Quinta, mi Señor. Quinta, mi Señor. Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor, de los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del granero, del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo El granero, del granero, del granero, del granero, del Señor Señor, con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar. Con la gloria, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. ¡Gracias! He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, he peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Puedes contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché, más sabria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor. Que cuanto más escucha, incunde más amor, y cuando allá en la gloria, encone mi cantar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su gloria. Su amor. 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 Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó hoy, hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas verdaderos, por mi padre, consagrarme. Pro подписarás lóDA Grandes cosas de mis기가as. Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial, allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén, aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor, no puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad, en los ángeles en coro cantaremos, el sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad, habrá en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, ¡Gracias! 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 ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo, el Dios su sangre carmesí, que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud, que todo lo que soy y lo que espero hacer, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, por su sangre me ha lavado, por su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, y yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al calvario, Señor. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre Él me ha lavado, y con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo. Por mí A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, y por lo que hizo por yo. sin igual poder, en Jesús quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él perdió. Música Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él perdió. Música Aunque en esta vida, al tener riquezas, Música Sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. Música 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 A mi Señor Jesucristo, quiero dedicar mi canto, que debo muchos favores, por eso es que yo le canto, porque en mis pruebas y luchas, Él me quita mi quebranto. Música 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 No lo crea, pero él sigue siendo el rey Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer El diablo me aguijoneó y me agarró de repente Quiso apartarme de Dios, pero él no fue suficiente Porque el Señor Jesucristo conmigo estaba presente Ya con esta me despido, hermanos en oración Nunca se aparten de Cristo, llévenlo en su corazón Porque la hora se acerca y el día de tribulación A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea, pero él sigue siendo el rey Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer Al Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Yo le quiero servir, porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir A su pueblo, a su pueblo le tendrá que dar A su pueblo le tendrá que dar La zona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Que mi vida entera esté, consagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor Lárbame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida, tal es el Señor, tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté, consagrado a ti Señor Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor Lárbame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida, tal es el Señor, tuya por la eternidad Lárbame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro o verde El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi Señor Veo a Jesús mi Redentor amado ¡Gracias! ¡Gracias! Señor mi Jesucristo Señor mi Jesucristo Yo he venido a rogarte He venido a rogarte Y vengo a suplicarte Y vengo a suplicarte Que perdones mi error ¡Gracias! Satanás ha querido cruzarse en mi camino Me siento confundido y muy vacío sin tu amor No me dejes mi Cristo No me dejes mi Cristo Escucha mi oración Te dedico mi canto Con todo el corazón Hasta el monte Calvario Cargaste mi pecado Cargaste mi pecado Yo no puedo pagarte Lo que hiciste tú por mí Hay momentos mi Dios Que no sé ni qué hacer Necesito tu ayuda Dame de tu poder Limpia mi corazón Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quiero vivir mi vida Como debe de ser Como debe de ser Y seguir caminando Cumpliendo mi deber Como todo cristiano Como todo cristiano Que busca de tu amor Señor cambia mi vida Porque soy un pecador Porque soy un pecador En las pruebas y luchas Yo te pido mi Dios Que me des fortaleza Que me des fortaleza Para poder vencer Tu palabra es mi escudo Tu palabra es mi escudo Tu palabra es mi escudo Aumentame la fe Aumentame la fe Señor cambia mi vida No me dejes perecer No me dejes perecer Hay momentos mi Dios Que no sé ni qué hacer No me dejes perecer Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Dame tu poder Dame tu poder Limpia mi corazón Limpia mi corazón Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quita toda inmundicia Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que sufrir Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor le tendrá que ir El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Gracias por ver el video. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen Señor. Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen pastor. Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba. Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda. Cuando ya no había en mi esperanza. Tu llegaste, en tus manos me tomaste. Y con amor mis llagas curaste. Te doy gracias. Cuanto tiempo buscaste. Cuanto tiempo buscaste. Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, solo conocerte más. 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 Solo conocerte más. Solo conocerte más. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hijo de David, misericordia tem de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús Él se aferraba Creía que Él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús el clamor de Él escuchó Le dio la vista por su fe a Él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor, misericordia tem de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Música Clámame a mí Clámame a mí Yo te responderé Cosas que no conoces, te enseñaré Para ti Medicina traeré Y los pecados que hay en ti Perdonaré Perdonaré Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor, misericordia tem de mí Dile Señor, misericordia tem de mí Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Y le creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Levanta tu voz, Jesús está aquí Hoy sé que tú eres el principio y el fin Dile Señor, misericordia tem de mí Dile Señor, misericordia tem de mí Dile Señor, misericordia tem de mí Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hoy sé que tú eres el principio y el fin Ayer un buen amigo Mi amado salvador, contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí IMPORTANTES A Llegándome a la gloria A Llegándome a la gloria A Llegándome a la gloria Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco no De quien me ha comprado sol Música Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco no De quien me ha comprado sol Adiós, 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 adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco no De quien me ha comprado sol Música Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Música Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas Música El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria Música Yo le agradezco al Señor Música Por darme un buen pensamiento Por darme un buen pensamiento Música Y por brindarme su amor Música En el más triste momento Música 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 El más santo tiene aquí, sus luchas también sus pruebas, pero en gloria he de vivir, en paz una vida eterna, el más santo tiene aquí. Sus luchas también sus pruebas, pero en gloria he de vivir, en paz una vida eterna. Música Ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón. Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste, pidiendo a Dios por mí. Música En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní. Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir. Música Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor. Música Ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón. Música Música En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní. Música Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir. Música 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 La ciudad de calles de oro y su mar de cristal Donde se vive una vida eterna Donde hay mucho gozo y felicidad Donde los años no pasarán Todo es de día, no hay oscuridad Porque Jehová es la luz que ilumina Por toda la vida y la eternidad Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra Seré feliz con mi Rey Jehová Música Vamos hermanos a caminar Esas calles de oro y su mar de cristal Viste de blanco y de lino fino Que una corona te espera ya Cuando lleguemos a la gran ciudad Todos los santos nos recibirán Tendremos fiesta y todos contentos Adoraremos a mi Rey Jehová Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra Seré feliz con mi Rey Jehová Música Yo he de llegar a esa gran ciudad Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra Seré feliz con mi Rey Jehová Música Tú y yo soy Jesús Jesús y escuche la voz De tu amor hablándome aquí Más anhelo en alas de fe subir Y más cerca estar de ti Aún más cerca Cerca de tu cruz Llévame oh buen pastor A seguirte a ti me consagro hoy Constreñido por tu amor Y mi espíritu, alma y cuerpo doy Por servirte por servirte mi Señor Aún más cerca Cerca de tu cruz Llévame oh buen pastor Oh cuan pura y santa delicia Es de tu comunión goza Es de tu comunión gozar Cerca 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 de tu cruz Llévame oh buen pastor En tu grande amor En tu grande amor Teu salvador Un saludo Y mi espíritu, alma y alas de tu cruz Aún más cerca 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 de tu cruz Llévame, oh buen pastor Tú yo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte mi señor Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor Oh cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor En tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame un salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz Llévame como un pastor Te quiero mi Señor, habita en ti Y vencedor seré, confiando en ti Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Te quiero, buen Jesús, mi salvador Oh, hazme en verdad tu servidor Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Tu voluntad Señor, enséñame Y de tu gran amor, oh, dálmame Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Oh, mi gran bienhechor, en tentación Concedeme virtud y protección Concedeme virtud y protección Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme, bendíceme ahora, acudo a ti Junto a la cruz, do Jesús murió Junto a la cruz, do Jesús murió Junto a la cruz, do Jesús murió Y a mis maldades se perdonó A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis maldades se perdonó A su nombre gloria A su nombre gloria Junto a la cruz, donde le busqué Cuán admirable Cuán admirable Perdón de Dios A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Acabaló en la oscuridad Hasta que viajes hoy, desde ya que sus días la doy, he sentido el gozo de su amor en mí, amando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin remunerando el mundo más, gozo y luz ay, en mi amor hoy, gozo y luz, ay, ya que salgo soy, desde ya que sus días la doy, he sentido el gozo de su amor en mí veré como tal cual es traumante tu gran luz, y eternamente gozaré a causa de su luz gozo y luz, ay, en mi amor, gozo y luz, ay, ya que salgo soy desde ya que sus días la doy, he sentido el gozo de su amor en mí ya se acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás Señor trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy ya parece que contemplo a mi Jesús contemplando su labor, su labor gozándose la semilla que sembró con alegría, en mi pobre corazón trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy los graneros del Señor son muy hermosos los contemplo con amor, con amor de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron de los campos del Señor trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy la cosechará, la cosechará, la cosechará, la cosechará el Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy sea la paz sea la paz sea la paz calma calma la stamps la Olsen las iras del defraud las luchas del animal, las hace cesar las luchas del amor las hace cesar y así la barquilla no va al Señor Un dulce no puede en el mar plantor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad Sea la paz Maestro pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la marquilla doma el Señor Un dulce no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad Sea la paz Dios va a ganar mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al salvador Y escuché su llena voz Y Jesús me hizo vivir por su amor Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del salvador Yo pagaba más y más Lejos de mi redentor Más ahora por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Y seguirle siempre en cruz Gloria, gloria sea nuestro buen gestor Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy 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 Gracias por ver el video